de la tarde con cuarenta y seis minutos, qué bueno que continúa con nosotros, es un gusto recibir en este espacio a la secretaria de turismo Mónica Reyes Fush, bienvenida a su casa, ¿Cómo está secretaria? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues aquí platicando y gracias por el espacio, por la oportunidad de venir a platicar cosas buenas a todos los que están en su casa comiendo, disfrutando en el tráfico, o simplemente disfrutando de este calorcito que ya empieza a pegar aquí delicioso en Morelos. Sí, y justamente hace unos momentos que venía hacia Fórmula, la cantidad de vehículos que están entrando a Cuernavaca desde hoy ya es impresionante, y viene la Semana Santa, ¿No? Vamos por más en cuestión de visitas en en el estado. Así es, hemos ido año con año desde el inicio de Visión Morelos, aumentando el flujo de turistas que nos visitan, y como tú lo dices, viene una de las temporadas más importantes para nosotros, que es Semana Santa, donde año con año hemos ido superando las cifras de las personas que nos acompañan, y también diversificando la oferta que es en lo que nos hemos concentrado bajo las políticas del gobernador Graco Ramírez, de la mano siempre de los empresarios, de los prestadores de servicios, pero definitivamente esta reconstrucción clara y evidente en el turismo, como tú lo dices, se nota al salir a la calle. Sí, secretaria, y bueno, no solamente los que vivimos en Cuernavaca, los que nos visitan a cualquier parte del estado de Morelos, lo notamos. A nivel internacional, Morelos en el último lustro ha tenido una proyección muy importante, y hay que hacer un reconocimiento a la secretaría que encabeza por por los logros recientes. Sí, pues, fíjate que ese es un punto muy importante donde, como siempre lo decimos, hemos ido de la mano de los empresarios, de los prestadores de servicio, pero sobre todo de la sociedad, que ya suman cerca de sesenta y cuatro mil familias, los que se han ido adhiriendo a esta industria sin chimeneas, y la instrucción del gobernador Graco Ramírez fue muy clara, fue capacitar a toda la gente que está en nuestro destino, porque no hay nada peor que un turista insatisfecho, como lo sabe, se puede traducir en que no vengan a visitarnos veinte, treinta, cuarenta, sesenta personas, y hemos ido mucho más allá de simplemente darnos a conocer a nivel estado, a nivel nacional, hemos roto las barreras, y ganado premios internacionales, como bien lo dices, en ese exenio anterior se obtuvieron cuatro premios, y recibimos, ya en lo que va de estos cinco años de visión Morelos, veinticuatro, lo cual nos hace estar quinientos por ciento más arriba en reconocimientos, y eso debemos, por supuesto, de agradecer a todos las personas, a la sociedad, al municipio, y por supuesto, a nuestro gobierno, que hemos ido fomentando, que cada vez notemos que esta es una industria muy noble, que tenemos todo para posicionarnos, todo para nosotros mismos ser los principales, como siempre lo digo, voceros de los atractivos que tenemos, tenemos clima, naturaleza, gastronomía, historia, magia, tradición, y pues hay que aprovechar, ¿no? Es una muy buena temporada, como dices, para empezar nosotros mismos a conocer nuestros balnearios, que tenemos más de sesenta, las grandes inversiones que se han hecho a nivel histórico, como nunca había sucedido, y esto habla de la confianza que ha recuperado, sobre todo, los inversionistas en Morelos, y los visitantes que están siendo atraídos por estas inversiones, como lo es Jardines de México, que son los jardines florales más grandes del mundo, Six Flags, que también fue recientemente inaugurado, y que es una muy buena temporada para visitarlos, como lo es también el Acuasquí, Cable Park, que es el único en Latinoamérica, y en fin, las plazas, forum, a veranda, y ni hablar también de la oferta que tenemos en hoteles, en cuartos, que suman ya más de trece mil, y cuando iniciamos esto de gobierno eran menos de doce mil. Se escuchan muy fáciles los números, pero hay todo un trabajo detrás, los morelenses siempre hemos sido cálidos y buenos anfitriones, pero ha habido un trabajo muy importante en profesionalizar, como dice usted, secretaria, el servicio que se brinda en el sector turismo. Así es, hemos puesto todos los esfuerzos con la instrucción de nuestro gobernador en la capacitación, que es un punto muy importante, y esto nos ha llevado a ser actualmente el tercer lugar en certificaciones de Tesoros de México, que como sabemos, y para los que no lo saben, pues es la categoría más importante de certificación que cuenta, con la que cuenta Sector Federal, tenemos catorce establecimientos ya en nuestro estado, y esto nos habla, pues, que tenemos una oferta diversificada, amplia, para todos los presupuestos, para todos los gustos, y para todo tipo de turistas. Somos un gobierno incluyente, también hemos recibido este premio en dos ocasiones de ser, de tener veintiún certificaciones ya en Gay Friendly, y también como sabemos, pues los matrimonios igualitarios se pueden llevar a cabo aquí. El turismo de bodas también es uno de los principales, y ha crecido de forma muy notoria, hemos llegado a más de ochenta enlaces en nuestra mejor temporada, que es octubre por fin de semana, lo cual nos habla de más de trescientas bodas al mes, sé que no es bueno hablar de números porque no lo podemos traducir en la hermosura y lo tangible de la diversión, sin embargo, creo que estos números sí nos dicen mucho para alcanzar a ver la magnitud del posicionamiento que ha tenido a nuestro destino. Hemos recibido en estos cinco años de Visión Morelos a más de diecinueve millones de visitantes, repito, en estos cinco años de gobierno, lo cual nos habla no solamente de un gran esfuerzo de inclusión por parte de nuestro gobierno, sino de esta suma de esfuerzos, de cuánto la ciudadanía, los prestadores de servicio, cada vez que son más los turoperadores, y lo orgulloso, como bien lo decías, de la gente, de nosotros los morelenses, que queremos que nuestro destino se posicione. Hemos posicionado también a la gastronomía como uno de los principales motores de movimiento, y déjame decirte que es un gran orgullo de saber que la mejor cocinera tradicional de México está en Morelos. Es Reina Vicuña, Pérez Vicuña, que está en Huellapan, así es que a los que no la conocen los invitamos a deleitarse, a probar, a disfrutar de la gastronomía, y a hacer justamente todas estas actividades que gracias a nuestro territorio, nuestros cinco mil kilómetros cuadrados, pues nos permiten en la mañana estar disfrutando de por qué no el lago de Tequesquitengo, en la tarde de nuestros pueblos mágicos, Tepoztlán o Tlayacapan, y hemos también ya diversificado nuestra oferta y capitalizado todos estos atractivos que tienen nuestros municipios hoy cinco con historia y tradición. Así es que Morelos tiene muchísimo que ofrecer esta temporada vacacional, es una gran oportunidad para salir en familia, para que nuestros hijos aprendan, conozcan, y reconozcan la historia de Morelos, y qué mejor que nosotros, como lo decía, ser los principales voceros de toda la magia, la historia y la tradición, la gastronomía que tenemos aquí en la primavera de México. Y bienvenidos sean todos los que nos escuchan y quienes todavía no se deciden qué van a hacer en Semana Santa, que vengan acá a Morelos, porque a pesar de que fue un año difícil dos mil diecisiete por el sismo de septiembre, basta escaparse, como usted dice, una tarde, un fin de semana, para corroborar que en cuestión turística estamos más que recuperados, secretario. Así es, estamos más que recuperados y seguimos avanzando, como bien lo dices, fue un año difícil, estamos ya en la parte de la reconstrucción, demostrando una vez más que el gobierno, la sociedad, queremos salir adelante, que luchamos, en este caso, desde la Secretaría de Turismo, por seguir posicionándonos, por, en lugar de dejarnos caer ante, pues, estas terribles circunstancias que se presentaron de forma natural, como lo fue el sismo, pues, nuestro patrimonio histórico y cultural fue lo más afectado, ¿no? No dejando de lado las viviendas, sino hablando desde la parte que a mí me compete, que es el turismo, nuestro ruta de los conventos sufrió graves daños, básicamente, nuestros once ex conventos, sin embargo, eso no nos ha, no nos ha dejado vencernos, al contrario, nos hemos sumado más, diversificando la oferta, cada vez sumando más cosas, ganando más premios, posicionando, y estos retos son grandes oportunidades para crecer nuestra familia, para unirnos, para comunicar con fuerza, y no es lo mismo un esfuerzo aislado de un gobierno, que un gobierno que suma, y un esfuerzo en comunicación que se suma, como esta vez fue histórica la comunicación que pudimos ver en todo Morelos, en México, en el aeropuerto, apoyo de parte de la Secretaría de Turismo Federal, haciendo una invitación con esta campaña de a Morelos, así es que, pues, todos amamos a Morelos, y merece nuestro destino, nuestra tierra, la historia, y lo que le debemos a la gente, pues, seguir hablando bien de nuestro destino. Pues, como usted lo dice, secretaria, seamos embajadores del turismo, tenemos muchas cosas buenas en este estado, y yo agradezco que haya venido esta tarde a platicar de viva voz de lo que han logrado en estos cinco años en la administración que encabeza el gobernador Caraco Ramírez, y con avances muy precisos y muy palpables en la industria sin chimeneas. Pues, muchas gracias, y hago una cordial invitación a todos a recorrer las maravillas de nuestro destino, ha habido una gran inversión pública-privada, como ya lo mencionaba, y que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, de conocer, de salir, y de revalorizar lo que tenemos en la Primavera de México. Muchísimas gracias, secretaria. Despido así esta conversación con Mónica Reyes Fush, secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos. Gracias por su visita. Muchas gracias y buenas tardes a todos.